Hola familia de Warner Music Chile, soy Pablo Alborán, espero que os estéis gustando Terral, estoy aquí promocionando el disco, feliz, muy contento y muy agradecido por vuestro cariño y nos vemos en marzo, que empezamos los conciertos en Chile, así que no lo podéis perder, vamos a empezar muy bien. Un besito gigante, chao.